¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de mi manera de ver las cosas en cuanto a la rienda que tienen que tener los caballos. No todos los caballos son caballos de competencia, no todos son para cala, para reining, para colas, para alguna disciplina, barriles o llámese la disciplina que ustedes practiquen. No todos los caballos están destinados a tener ese tipo de actividades. La realidad es que el 95% de los caballos simplemente son caballos de paseo o en el caso de este caballo que ya se los había presentado es el príncipe, es un caballo de trabajo. Hoy les voy a compartir un poquito de las cosas que a mí me gusta hacer con los caballos, en general no nada más con este, con este obviamente que me enfoco un poco más. ¿Por qué? Porque el caballo tiene esa finalidad, trabajar con ganado, subir al cerro, ir a buscar toros, vacas que andan en el cerro. Entonces el caballo tiene que tener ciertas características que le ayuden a desempeñarse de manera correcta con el ganado y también en todo el tema de ser un caballo vaquero. Este caballo es un caballo de líneas cuarto de milla, es un caballo que trae cruza de ligero con no sé qué otra cosa. Es un caballo que se crió en un cerro, de hecho es un cerro que está acá atrás. Es un cerro muy grande, es un cerro con mucha piedra. Entonces el caballo está digamos acostumbrado a la mala vida, está acostumbrado a no tomar mucha agua, está acostumbrado a andar en terrenos muy complicados. Entonces es un caballo todoterreno. Ahora el perfil de este caballo es un caballo que me ha costado un poquito de trabajo, un caballo con un perfil un poco inseguro, al mismo tiempo movimientos muy rápidos y para acabarla de amolar también es un poco temperamental. Pero es un muy buen caballo. Ahorita les voy a compartir para mi gusto cuáles son las cosas que debe tener un caballo para ser un caballo ideal para el trabajo. Creo que número uno es que sea un caballo que te da el estribo, que te permite subirte sin ningún problema. Este caballo es un caballo, es un caballo nuevo, es un caballo que apenas lo traigo con un filete. Pero la verdad es que el caballo me está gustando, me gusta mucho montar caballos que tienen movimientos rápidos. Y este caballo es un caballo que se mueve bastante bien. Como les comento, lo primero es que el caballo te dé el estribo. O sea, que te puedas subir y no estés batallando con que ya se te fue el caballo, con que empiezas a caminar, etcétera, etcétera. De igual forma que lo puedas dejar, que te bajes, vas caminando, estás en el cerro, te bajas, puedas dejar el caballo suelto y el caballo no se vaya. Esa es otra de las características que ya en algún otro video les diré cómo le hago para que el caballo no se vaya. Pero bueno, vamos a empezar con algunos de los ejercicios que me gusta hacerle a los caballos. Cuando andamos en el cerro, o no solamente cuando andamos en el cerro, cuando estamos en ambientes externos, siempre va a haber cosas que puedan asustar a nuestro caballo. Como puede ser una bolsa, como puede ser un ruido, alguna cosa que esté en el ambiente, que tenga movimiento, puede que nuestro caballo salga asustado. De hecho, ahora en El Millonario me tocó ver una cala, a lo mejor ustedes también la vieron, una cala donde era una yegua que va cejando. La yegua, la yegua va cejando, va en línea recta y de repente en el regresadero empiezan a mover unas banderas y la yegua se empieza a asustar. Amigos, antes de continuar con el video, les quiero hacer la atenta invitación a formar parte de los patrocinadores oficiales del canal. Si estás interesado en ser patrocinador oficial del canal, envía un mensaje al número que va a estar apareciendo aquí abajo y armaremos un plan a tu medida. Digo, obviamente que a lo mejor fue la sorpresa, a lo mejor la yegua no se hubiera asustado si se la hubieran presentado aquí, pero a lo mejor a esa yegua le falta desensibilizarla, le falta que le acerquen cosas para que la yegua empiece a no asustarse y se dé cuenta que son cosas, son objetos inertes que no le van a causar ningún temor. Entonces, para mí lo primero es exponer a los caballos a objetos como bolsas, costales y que los caballos puedan realizar todas las actividades que el caballo hace con la presión de una bolsa o con el ruido más bien, con el ruido de una bolsa. Cuando está lloviendo y nos ponemos una capa, nos ponemos algún hule o algo que nos cubra, si el caballo no está bien desensibilizado, podemos correr el riesgo de que el caballo nos tire, que el caballo se espante y va a salir peor. Ni vamos a poder andar a gusto, ni vamos a poder hacer absolutamente nada de actividades con el caballo. Entonces, para mí es muy importante que el caballo esté muy bien desensibilizado, que el caballo no se espante. Y esto lo hago en general, aquí el caballo se me espantó poquito, pero tiene que ver que no le pasa nada. Vean, ahí se empieza a desesperar poquito, lo voy a cejar tantito, le muestro que no le pasa absolutamente nada y le doy calma. Y lo acaricio con los costales para que se dé cuenta que no le va a pasar nada. A mí me ha pasado, y yo creo que a más de uno nos ha pasado, que vamos caminando en el campo, vamos en la calle caminando, de repente empieza un aire y se nos viene directamente una bolsa de plástico, el caballo empieza a manotear, se te para de manos, repara. Y ese tipo de cosas las podemos evitar si nosotros comenzamos a hacer este tipo de ejercicios tanto a pie como montados. Entonces, para mí, utilizar los costales, las bolsas para desensibilizar al caballo es otra de las cosas fundamentales que tenemos que hacer para tener un caballo versátil y que pueda con cualquier cosa. Ahora, otra de las cosas fundamentales que necesitamos cuando tenemos un caballo de rancho, cuando queremos un caballo vaquero, que lo queremos ocupar para mover ganado o no sé, cualquier actividad de un caballo de campo, es que el caballo sepa jalar y que no se espante cuando le caiga la soga en el anca. Aquí tenemos una llanta, aquí tenemos una llanta que es más o menos pesada, ahí vemos que el caballo se espanta poquito, y lo que quiero es que el caballo jale la llanta hacia enfrente y también que la jale cejando. Entonces, vamos a darle una rastreadita, valiéndonos del caballo, ahí la movimos poquito hacia atrás. Ahora, no quiero tener que estar cargando el caballo con la boca, no quiero tener que estar cargando el caballo con la boca, quiero darle unos toques, aflojarlo y que el caballo se acostumbre a seguir jalando sin necesidad que yo me esté apalancando del freno. Hay caballos que son muy buenos y tienen un muy buen tirón tanto para adelante como para atrás, pero cuando van en reversa, los caballos tienen esa tendencia, o más bien el jinete tiene esa tendencia a estarse cargando con la rienda para que el caballo haga el trabajo de caminar hacia atrás jalando. Entonces, aquí, ahorita les voy a seguir hablando de eso, el caballo quiero que traiga un poquito, que sienta la presión de la llanta. Ahora, ahorita vamos a girar al lado izquierdo, si me apoyas, caminándole un poquito más para acá para que se vea. Aquí le estoy echando la llanta encima. Lo que quiero es que no se me espante, aunque tenga la soga entre las patas. Ahí el caballo está jalando y esto es súper, súper, súper importante. Antes de ponernos a jalar un animal, antes de poner a hacer cualquier cosa al caballo que tenga que ver con jalar cualquier objeto, y más si es un toro, una vaca, lo que sea, es importantísimo que antes lo preparemos jalando una llanta. Ahora, lo que les digo, ya estamos aquí, lo mismo, vamos a jalar en reversa, pero yo meto presión y aflojo. Ahí lo enderezo, aquí lo enderezo, ahí le doy un toquecito otra vez, pero ahí se me está enchocando. Recuerden que este es un caballo nuevo, ahí lo aflojo. Lo que estoy buscando es que el caballo siga caminando hacia atrás, siga jalando, pero sin que yo tenga que estar apalancándome del freno. Y se van a dar cuenta cuando lo estoy jalando, por cómo se ve la boca y por cómo se ven las riendas. Ahorita lo voy a volver a jalar. Ahí lo estoy aflojando, no quiere caminar. Me apoyo de las piernas. Ahí, ahí se está enchocando, ahí se está enchocando, ahí se está enchocando, ahí lo enderecé. No quiere jalar. Ahí, y ahí lo aflojo. Ahora, ¿cómo logramos que el caballo siga jalando? ¿Cómo logramos que el caballo siga jalando? Al final, vamos a quitar la presión y dejar que el caballo te gane, o sea, como que jalaste bien y se te quitó la presión. Entonces, estamos aquí. Jalamos. Ahí está aflojo. Ahí se me atoró. Ahí jalamos. Ahí aflojo. Ahí. Ahí. Y que siga chejando un tramito sin presión. O sea, como que te ganó. Ahí volvemos. Algo bien importante es, digo, este caballo todavía no lo traigo a rienda cerrada, pero es súper importante que el caballo aprenda a voltear. Que aprenda a voltear. Y a jalar. ¿Por qué? Porque yo lo traigo aquí jalando. De repente, ahí lo sintió. Justamente eso es lo que quiero, que el caballo se enseñe a sentir la soga entre las patas. Entonces, aquí lo tenemos, aquí va jalando, lo volteamos y ahora para atrás. Bien. Siga para atrás, que siga para atrás, que siga para atrás. Y con eso, terminamos esta segunda prueba. Como se dieron cuenta, para tener un caballo que jala y que puedes confiar en él, pues hay que darle bastante trabajo. Pero no nada más es esto lo que necesitamos hacer para tener un caballo versátil y un caballo cómodo. Independientemente de que tengas un caballo de rancho o no, que lo quieras para calar o que lo quieras para cualquier cosa, es muy importante que tu caballo sea un caballo cómodo. Y algo muy cómodo cuando andas a caballo es poder cerrar la puerta de un lugar, acercarte. Cejar. Y que tu caballo se acomode perfectamente bien para que puedas cerrar la puerta. Aquí te acercas, le pones el seguro. Si vas a entrar, que tu caballo camine en lateral. Ok. Que se perfile para el otro lado. Y por último, El tema de la soga. Hay caballos que son muy calientitos y no te permiten remolinear, no te permiten lazar a un animal, porque inmediatamente se prenden y empiezan como loquitos. Es importante acostumbrar al caballo al remolineo. Para mí estas son las cosas que tenemos que tener cuando un caballo es un caballo de rancho, en general con cualquier caballo. Espero que les haya servido, déjenme en los comentarios ustedes qué hacen, qué prueba me faltó, qué les gustaría ver que hiciera con este caballo, que es un caballo 100% de rancho, 100% para trabajar ganado. Espero sus comentarios, espero que les haya gustado el video. Saludos. 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 Saludos.